Hola Renca, hola Santiago, hola Chile, hola Sudamérica, hola América del Norte, hola al mundo entero, jjtrd32 sigue con este modo carrera y te saluda, el debutante Juan Javier. ¿Cómo ven? Seguimos número 20, no avanzamos mucho, pero para ganar hay que ganarle a todos, pelear con todos para tratar de ganar, y el 18 en el juego es el mejor peleador que me da para pelear, ahí ven que todos están oscuros y no puedo pelear con ellos, pero quiero pelear con el mejor, para estar arriba hay que pelear con los mejores, hay que tener aguante David, David, Le Mans, Le Mans, no se como se verá tiene 21 peleas ganadas, 15 perdidas, un boxeador con 36 peleas veremos como nos va para hacerle mejor hay que ganarle a todos, o hay que enfrentarse a todos vamos, nosotros seguimos número 20 se fue la bolita ¿saben que inició yo? complicado rival se fue el primer round a tratar de mandar al tiro hay que tratar de mandar al tiro no me puedo agachar para meter el gancho abajo, eso es complicado, y ustedes saben que cuando no meto mi jugada, mis combinaciones, me ven muy complicadas las peleas no me igual otra معan loteras las peleas que me agachar que sí, cuando me agachaste no me agachará ya ahí hay que contar, plano ya Cuando quiero meter el cuerpo, el corta ahí de abajo, el mete Pelea pareja O estamos sentando a ningún paquete, este es de verdad Y si me callo es porque la pelea está pareja y quiero pelear Primer round, a ver como nos fue en el primer round Un 10-9 me lo dio ganador a mi, yo creí que era un 10-10, me lo dio ganador a mi un 10-9 Equipo adelante, por lenta, por lenta Un 10-13 ¿Atrago? Un 10-12 Gracias. Antí 6000 ¡Oh! ¡Prepasse! ¡Prepasse! ¡Toma aire! ¡Toma aire! ¡Toma aire! ¡Toma aire! íbamos con la línea muy abajo íbamos a perder la pelea normal que me di cuenta y retrocedí a tomar aire también eso vale también la experiencia porque esta pelea la tengo ganada creo, no este round un golpe fuera de tiempo se lo dieron a él se lo dieron a él en algún momento me pareció que la pelea la tenía ganada yo el round que iba el round pero después empecé a recibir en el segundo round y 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 You're going down, dude, we have come on and fight. Me da usted eso, por favor. Ha sido como 20, doy uno. Toma aire, toma aire. Se cansa muy rápido el Juan Jair. Y nueve, obviamente, se lo dan a él. Le saqué el primer round no más. Como todos los rounds parto yo manejando. Ando con dos buenos. Pero después la pelea pasa a manos de él, que es el problema. ¿Cómo se puede hacer? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!